Bueno Javi, se está llevando a cabo en Medellín la Feria de las Flores, una de las ferias más importantes en Colombia. Y este viernes, durante el lanzamiento, estuvo invitado un reguetonero, un cantante boricua, J. Álvarez. Ah, J. Álvarez, sí. Pues él se presentó con una camiseta, así como estilo deportivo, en la que adelante se podía decir Amcartel, y atrás decía el apellido Escobar, con el número 49. El alcalde de Medellín, muy molesto, pidió respeto para la ciudad. Dice, ¿usted sabe quién era Pablo Escobar? Le dijo el alcalde Gutiérrez a J. Álvarez. Luego pues de la rueda de prensa que quedó grabada, luego le dijo, sí, suena en Puerto Rico, fue lo que le dijo este chico. El alcalde le dijo, esto es lo peor que nos ha pasado. Te voy a decir una cosa, J. Esto es una ofensa a la ciudad, y no solo a la ciudad, sino al país. Miles de víctimas sufrimos con la tragedia, y todavía la seguimos padeciendo. Y le agregó, hermano, ustedes son símbolos, tienen que cuidar esto. Ese señor nos ha costado mucho, nos ha costado vidas. Fue lo que le dijo el alcalde, por supuesto. Eso es similar a nosotros los cubanos con el Che Guevara, cuando hay personas por ahí con camisetas del Che Guevara, que se creen que es muy cool. Que está de moda. Y sin embargo, también fue un asesino, y también fue malísimo, ¿no? Pues este chico, según medios locales, se disculpó por lo ocurrido, y luego publicó en Facebook una foto en la que vestía la camiseta de la Feria de las Flores, junto a la frase, que viva Medellín, andamos de rumba, Feria de Flores. Por supuesto que el cambio fue muy positivo. Estaba leyendo alguna de la prensa colombiana y decían, quizás era una manera también de pasarle la mano al muchacho, de no culparlo del todo, porque, como le dijo el alcalde también, yo sé que ustedes son jóvenes, esta situación no la vivieron. Ven Narcos, que es la serie que pasa en Netflix. Los mismos colombianos han producido también series como El Patrón del Vale, entre muchas otras. Y de pronto creen que eso es ficción, o que hace parte de... Son símbolos exóticos o algo así, ¿verdad? O que fueron héroes y no lo son. Y no lo son, ¿verdad? Y eso hay que tenerlo bien claro.